¡Qué placer recibir a esta hora en nuestra alfombra roja al rey de la salsa romántica, Eddie Santiago! Eddie, desde Puerto Rico. Oiga, y además la pinta impecable. ¿Siempre se ha vestido así, Eddie? Sí, siempre, siempre. El hombre le gusta sus anillos, sus pulseras, sus bambas. ¿Y por qué el blanco? Siempre te veo de blanco en los escenarios. El blanco, los salseros usan ese atuendo, es muy especial, porque lo hace brillar en la alfombra. Éxitos en el escenario, que erices, Amparo, que le gustes al maestro Escola y, por supuesto, que sorprendas a Jessy Uribe con toda la música, maestro. Por supuesto. Vaya, señor, al escenario. Y ahí está la salsa romántica, Eddie Santiago. Yo me llamo Eddie Santiago. Se parece, se parece. Vamos, Eddie, vamos, Eddie. No, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo. No, 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 no creas que cuenta no me daba de tu proceder. Yo anduve más allá del desesperado. Mira, ve. Ya. Es difícil de avisar, venga. Como dice el público. ¿Qué pasó con la nota alta? ¿No pudiste? Ya viene, ya viene. Ya venía. Háganla. Me fallaste. Tú no sabes ser fiel. Me fallaste. Tú no sabes querer. Me fallaste. Ya tú no cambiarás. Me fallaste. No, hombre, ¿por qué? O sea, tienes momentos, sí, la voz, no te lo voy a negar, pero a mí me parece que los agudos viene un desafine, no los sostienes, no llegas. A mí sí me gustó la pinta, me gustó la interpretación. Gracias, Jesse, por ese voto de confianza. Me gustó los ojitos, la carita que hacías. Sí, el físico es maravilloso. En otra oportunidad será porque... No, Amparo. Me fallaste. Tú no sabes querer. Me fallaste. Amparito. Mía, porque siempre te tuve en mis brazos, porque nunca te hablé de fracasos. Ah, no, ahí sí que menos. Lo que hice fue darte amor. Ahí sí la embarró. Sí, prepáralo, prepáralo y te esperamos en una próxima temporada. Sí, porque es lindo. Te agradezco mucho. Estás muy bien. Comentamos.